Este es el señor Oscar y el señor Irán Lleado Botes ¡Feliz aniversario! ¡A seguir tomando! ¡A seguir bailando! Yo salí ¡Ay, ay, ay! ¡Gosa mi cuña! ¡Ay, marí! Las chicas, corazón para ti ¡Feliz aniversario! ¡Con mucho cariño para la señora Irán Lleado! ¡Con sabor! Voy llorando en silencio, mi cuello te veo pasar Vas contándole a la gente cuando yo sufro por ti Este amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, te estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor ¡Mi amor! Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor ¡Ya que me lloró! ¡Ya que me lloró! Voy llorando en silencio, mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente cuando yo sufro por ti Este amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, te estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Este amor me está matando mientras yo sufro por ti Este amor me está matando mientras yo sufro por ti Dios mío, te suplico por ti Dios mío, te estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor ¡Feliz aniversario! ¡Con cariño! ¡Báinalo! 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 ¡Claro que sí! ¡Gracias!